Así es, señores de la prensa, buenos días. En relación a esa incidencia, efectivamente, el día 23 de octubre, en horas de la mañana, tuvimos una comunicación de la Comisaría Colquijirca y también de la Fiscalía de Vico. Entonces, en relación al posible hallazgo de dos cadáveres en un inmueble. Entonces, cuando se ha desplazado el personal de peritos y personal de investigación, han hecho el abordaje de la escena, ha participado también la Fiscalía y el médico legista. Y efectivamente, han podido encontrar el cadáver de dos personas, el señor Leandro de la Cruz Campos y de la señora Elizabeth Pagán Vega, que fueron hallados al interior de la ducha, en domicilio, según la apreciación realizada por el médico legista, ha señalado de que la muerte de estas personas se había producido por intoxicación, por inhalación de gases. Esto se ha corroborado por la existencia de un balón de gas y un calentador de ducha. Y también porque, según la apreciación que se ha tenido en el lugar, era un ambiente con poca ventilación. Entonces, el deceso se ha producido por esas circunstancias y por esas causas y por eso es que no se ha iniciado ninguna investigación. Inclusive, también se ha podido tener acceso a los videos del inmueble y se ha constatado de que no ha habido participación de terceras personas, sino que este lamentable suceso se ha producido por la intoxicación de inhalación de gases. Por ese motivo, se ha descartado la necropsia y se ha procedido a entregar al cuerpo a los familiares para que ya procedan con darle cristiana sepultura. Eso es lo que le podía manifestar en relación a ese incidente. Eso es lo que se ha podido constatar porque se ha visto que el calentador ha estado prendido al máximo. Entonces, posiblemente, en algún momento se han intoxicado y ya no han podido reaccionar o responder. Eso es lo que más o menos se ha podido establecer en la inspección técnico-policial y en la inspección técnico-criminal. Eso es más o menos lo que se le puede informar. ¿Tenían hijos? Sí, sí, tenían hijos. Y, bueno, algunos han acudido... Algunos de ellos han acudido al lugar y a ellos ese es que el fiscal le ha hecho entrega, pues, de los cuerpos y ellos ya se han posicionado a retirarlos a los oxígenos ya para que le den la cristiana sepultura. Un accidente podríamos decir. Eso es lo más probable. Un imprevisto, un accidente, posiblemente una negligencia de parte de ellos también, ¿no? De no percatarse, pues, de no percatarse, pues, de la cantidad de gas y qué había pasado, ¿no? Es una situación que se ha podido determinar que han sido muerte por intoxicación, por inhalación de gas. Eso es lo que les pudo manifestar. Gracias. 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 Gracias.